Como ha sido tenor, aunque pues ya literalmente la fecha FIFA terminó, los ecos continúan y eso significa solo una cosa, señor Diego López. Bluetooth, una vez más. Bueno, tenemos que ponernos un poco en autos, ayer mis compañeros terminaron el debate y el análisis sobre el partido de la selección nacional y ahora lo que nos corresponde es revisar los tres caminos que la selección está recorriendo competitivamente hablando y a partir de ahí yo creo que terminar ya de establecer el balance. Vamos a comenzar revisando los tres escenarios, las tres competencias de cara a las cuales la selección está luchando, que son Liga de Naciones Grupo A, que es la aspiración, Copa de Oro 2021, que es la clasificación y por supuesto el ranking, el temible ranking de la CONCACAF. Comencemos viendo el escenario de Liga de Naciones. Adelante. Comencemos viendo ese tema porque me han hecho... Ahí está, ahí está, muy bien. Liga A, aquí está. En la Liga A, pues prácticamente si terminase hoy la competición, ahí está el escenario. Cuatro equipos estarían ya en semifinales y otros cuatro descenderían a la Liga B. Ahí están señalados. Cuba ya está, de hecho, descendida a la Liga B, no importa lo que haga. De la Liga B hay cuatro que estarían ascendiendo en este momento. El Salvador se encuentra en esa posición, al igual que los países que ustedes pueden revisar. Y otros cuatro descenderían. Y de la Liga C esos cuatro ascenderían. Nos estamos anticipando, en efecto, pero es para que ustedes tengan una visión más clara de la situación cuando apenas restan dos fechas por cada grupo. Los de la Liga B no disputan semifinales, ni finales, ni mucho menos. Ascienden y descienden. La única que va a tener campeón es la Liga A. Y se conocerá hasta el próximo año. Pero digamos que el ascenso a Liga A... Ya está. Encaminado. Está encaminado. Y todavía Dominicana empató con Monserrat. Ya está. Muy bien. Perfecto. Vamos al segundo escenario. Copa de Oro. A ver. Estamos, no estamos en Copa de Oro en este momento. Pues El Salvador está ahorita casi que clasificada a la Copa de Oro. Junto a ese montón de países. No nos tocaría ir ni a uno ni a dos repechajes. El Salvador estaba en este momento clasificado a la Copa de Oro. Perfecto. Hasta ahora, Cris en Villalta. Segundo escenario. Satisfecho. Satisfactorio. Copa de Oro. Que se jugará en el... Dos de dos. Se jugará en el 2021. Y ahora pasamos al temible ranking FIFA. Y esto se ha conocido desde ayer. Desde anteayer se está especulando con esto. Y sí, El Salvador está en este momento séptimo a tres puntos de Canadá. Ese es el último escenario. Así es que digamos que... A ver, pero a Canadá todavía le toca también jugar partidos importantes. Por supuesto. Ahorita dos de tres. Y hay que aclarar otra cosa. Esto es estrictamente información porque queremos que nuestro público esté bien informado. El ranking que se tomará en cuenta es el ranking de junio del otro año. Correcto. Falta un montón. No es solo terminar la Liga de Naciones, sino que aquellos países que programen partidos amistosos importantes, pensados de cara a este ranking, todo en evaluación, en el primer semestre del otro año todavía podrían sumar enteros. Es importante destacarlo, Cristian, porque muchos piensan que termina la Liga de Naciones y ese ranking ya va directo al hexagonal. Claro que no. Ahora, en el primer semestre del próximo año, CONCACAF no tendrá actividad oficial. Lo que habrá es, exceptuando las semifinales y final de la Liga de Naciones División A. Entonces, aquellas federaciones ordenadas, que se preparen, que consigan buenos rivales, esos podrían sumar todavía puntos más atractivos el primer semestre del próximo año. Esa es información. Queríamos situarles a ustedes cómo está la cosa. Vamos claro. Vamos claro. Lindo camino. Y yo les digo una cosa. A mí cada vez más me gusta, cada vez me gusta más eso del ranking y cada vez me gusta más este formato de competición. Porque creo que es muy difícil que de pura guasa termines colándote a donde no mereces estar. ¿Sí sabes? Pero Panamá entonces no merece estar. Pues es que mire, si usted me pregunta, yo creo que los panameños están obsesionados con meterse al hexagonal. No son los únicos. Pero yo te digo, Panamá, si recorre el camino largo, es uno de los grandes candidatos a disputar esa plaza. No es. Entonces, irremediablemente, en la medida que vayan pasando los partidos viejos, la calidad y el trabajo siempre se ven premiados. Y sobre todo en una confederación en la que hay muchos otros que no trabajan. Entonces, yo sí creo que Panamá ahorita está peleándose por el hexagonal. Pero puede terminar dentro de algunos meses diciendo, qué bueno que no nos metimos en el hexagonal. Hasta eso puede terminar diciendo Panamá. Creo yo, fíjate. Y sobre todo creo que también esto obliga a las federaciones a contemplar, incluso, no hay amistosos ahora. Se acabaron los amistosos. ¿Por qué un amistoso te puede dar el punto que necesitas para clasificar o la derrota que te termina hundiendo? O sea, la forma de planificación del próximo año va a decidir también el futuro de la federación. Y eso también es que, eso es lo que me gusta, que también se premia la gestión, la iniciativa, la organización. Bueno, al menos así lo quiero ver. Me cuesta pensar que una selección que no tenga los méritos termine colándose o en la hexagonal. En la Copa de Oro digamos que el boleto está, no te digo que está fácil, pero a la hexagonal de verdad. De rebote no va a ser, no se va a poder. Pero yo, teatro que está diciendo, creo que el Salvador tiene muchas chances de meterse todavía al hexagonal. No solamente por la Liga de Naciones, sino por si se programan partidos amistosos bien pensados para el siguiente año. Bien programados, bien planificados. Bueno, mira, al final el tiempo va a marcar la pauta. No es lo que hablemos nosotros hoy, porque lo del ranking en el próximo año, no sabemos qué va a estar haciendo ni Canadá, ni nosotros, ni Panamá. El fútbol es hoy. Los que estaban entusiasmados con el bendito ranking porque éramos sextos, hoy los noto, pero sumamente deprimidos. Porque hoy ya no estamos en la hexagonal, hoy estamos liquidados. Liquidados, ¿qué es liquidados? Tampoco se hace problemático. A ver, hoy estamos fuera. Sí, serio. Pero falta mucho, lo que acabas de decir, hace cinco palabras. Sí, así venimos diciendo desde hace 30 años, vamos a mejorar, falta mucho y no sacamos nada. Pues sí, pero mira, la diferencia es estar en la hexagonal o el otro grupo. A ver, déjenme tiempo. ¿Por qué les digo que el tiempo es el que va a hablar y la calidad? Porque si el que llega sin meterse a la hexagonal y va por la otra ruta contra los otros 28 rivales y gana esa ruta y choca con el que termine cuarto de la hexagonal y le gana a la serie, pues entonces no era tan importante meterse a la hexagonal de manera directa. Cuidado porque se pueden dar ustedes mismos el mismo golpe. Por eso es que te digo, Chele, que al final, como vos bien decís, el tiempo y la calidad, el tiempo va a ser implacable. De Guasa a un evento de estos con tanta competición hoy va a ser muy difícil. Y qué bueno, qué premio al que trabaja. Qué bueno. Ir en ese tobogán que menciona Eugenio a buscar la mitad de un boleto, porque no te da boleto, la mitad de un boleto para jugar el repechaje, vamos a ver contra quién lo pone FIFA, rumbo a Qatar 2022, que es el sueño de todas las elecciones que ahora están participando en la Liga de Naciones Unidas con Kaká. Es decir, es un tobogán. Sí, pero si al final lo consiguen ese tobogán que tú le haces, es a lo mejor se va a reír del que se metió directo a la hexagonal y el tobogán era directo, pero al abismo. Bueno, mirá, es que, pero al final, al final, porque mira, incluso yo leía hoy no sé a dónde, leía a alguien o a un par de personas que especulaban con que todo esto parece ser una conspiración pro-canadiense porque Montagliani es canadiense y empezaba yo a leer todo aquello y decía, hey, ¿por qué somos así? Bueno, en fin, en fin, en fin. Esa es una conversación de bar. Sí, pero mira, Diego, ¿cómo clasificó, por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo clasificó Costa Rica a aquel mundial brillante en el que termina el partido en cuartos de final? Clasifica de rebote por nosotros porque nosotros le sacamos el empate en Costa Rica y teníamos todo para eliminarlos y terminamos perdiendo acá 1-0 con un partido defensivo también brillante de ellos. Argentina se ha clasificado a Copas del Mundo, al igual que Uruguay, jugando repechajes. 90. Entonces yo a lo que voy es que me parece que está bien, vea, que a nosotros, que de algún modo le vendemos historias al público, le estemos contando, sí, mira, esto es una batalla espectacular, esto es casi la odisea, meterte por aquí, tal y tal. Y la gente se entusiasma y es un gran tema de conversación, pero competencia es competencia. Sí, pero no es lo mismo que... Los que tienen calidad no hacen drama porque van a tener que irse por este o este camino. No, pero no es lo mismo que venga a visitarte Costa Rica, México, Estados Unidos, Honduras, Jamaica... No, no es lo mismo, contra eso tendría muy pocas posibilidades. Que venga Barbados, Bermudas, Montserrat... Claro, si de hecho a los que le hemos ganado es a los del otro lado. No es lo mismo, si vinieras... A Jamaica sí. Si estuviéramos ahorita en lugar de Cuba, en el grupo con los gringos y Canadá, ahorita no estaríamos hablando de... En Estados Unidos tampoco pasa su mejor momento. De nada estaríamos hablando. De nada, frente a ninguno de esos. Yo creo que al final, mirá, en serio, en la situación en la que está nuestro fútbol, cualquiera de los dos caminos es un gran reto, compadre. Cualquiera de los dos caminos. Y lamentablemente ese tobogán... Y debes estar preparado, no importa si es aquí o aquí. No, claro, eso está... Si uno es más liviano o el otro es más duro, si a esta montaña rusa ya le permiten entrar a los chicos mayores de 12 años y a esta solo los mayores de 25, no importa. El tema pasa porque seguimos perdiendo nuestro tiempo. Sí, señor. Ahí está la cuestión. Bueno, un poco queríamos dibujar la cuestión antes de entrar a un Verdad o Pamplina con el que creo que poneremos punto final a esta fecha FIFA. La otra está muy cerca, falta un mes. Pero vamos, Verdad o Pamplina de Selección Nacional. Gracias.